Muy buenos días, muchísimas gracias. Así es, vamos con la información del pronóstico del tiempo. Iniciando semana, cuando son las 5 de la mañana con 30 minutos, vemos la información actual. Temperatura aquí en el centro de Monterrey, marcando 20 grados sentidos, una temperatura agradable, la que se presenta al momento. Tenemos la humedad, ambiente muy seco, solamente marcando el 35% y presión atmosférica de 1,013 milibares, una presión atmosférica estable, que esperamos que las siguientes horas pueda aumentar, debido a que ingresa otro sistema frontal, que quiere decir eso, que a partir de hoy, por la tarde-noche, nuevamente estaremos registrando temperaturas muy frías, debido a que ingresa el frente frío número 13 de la temporada. Esperamos una mínima temperatura de 12 grados y la marcamos con un asterisco, porque esperamos que esa temperatura se esté presentando hoy por la tarde. De hecho, no esperamos que ascienda más el termómetro, esperamos que ahí se coloque en 20 grados, se casi puede subir uno o dos grados, sin embargo, esperamos que lo que pueda ser el termómetro en las siguientes horas es ir bajando en el transcurso del día. Mañana vemos temperaturas por la mañana solamente de 10 grados y la máxima alcanzando hasta 19 y la presencia de cielo despejado va a estar dominando. El cambio más notorio con el sistema frontal se va a presentar a partir de miércoles y jueves, ya que tendremos temperaturas mínimas de 7 a 8 grados y las máximas entre 18 a 23 con la presencia de cielo completamente despejado dominando. Viene este frente frío seco, no trae probabilidad de precipitaciones, viernes y sábado se mantiene también seco con cielo despejado mínimas de 11 y las máximas comienzan a incrementarse un poquito más entre 22 a 23 grados centígrados. Apreciamos la imagen de satélite y es el frente frío número 13 de la temporada, el que estará ingresando a partir de hoy sobre el noreste mexicano, ya se encuentra ingresando sobre el noroeste de la República Mexicana y al momento estará interaccionando sobre nuestra región generando un ligero descenso en las temperaturas a partir de hoy y más marcado como lo platicábamos a partir de la mañana del próximo miércoles. Es cuando esperamos que esa temperatura pueda descender un poquito más. Vemos en el resto de la República Mexicana también estará ocasionando algunas descensos en las temperaturas, en Saltillo mínima de 7, una máxima de 22 con la presencia de cielo despejado, en Chihuahua solamente 2 grados como mínima, la máxima de 15 grados con la presencia de cielo despejado, al igual que en Tijuana mínima de 10, máxima de 25, Dallas y Macal en máximas de 16 a 25 grados respectivamente. Vemos al sur y sureste mexicano, en Cancún, en Veracruz, las máximas muy agradables entre 28 a 29, Acapulco y Guadalajara máximas de 28 a 33 grados. El Distrito Federal hoy una mínima temperatura de 13 grados, sin embargo sube por la tarde a alcanzar hasta 25, hoy hay probabilidad de lluvias, Tampico, Torreón, Mazatlán, Hermosillo, vemos estabilidad atmosférica, máximas de 25 a 28 en Oaxaca y en Mérida, las máximas para hoy entre 27 a 32 grados con la presencia de cielo medio nublado para Oaxaca, con pronóstico de lluvias, vemos en el Valle de Texas despejado, las mínimas se mantienen entre 7 y 9 grados, las máximas van a alcanzar entre 19 a 22 grados centígrados. Hoy el amanecer se va a presentar en punto de las 7 de la mañana con 3 minutos, y la apuesta será a las 5 con 50, 10 horas con 47 minutos en total de luz solar. Cambiamos de fase lunar el próximo 29 de noviembre a un cuarto creciente, en punto de las 4 de la mañana con 6 minutos. Este es el pronóstico del tiempo, quédense con nosotros con mucha más información, les deseo que tengan un excelente inicio de semana y un excelente mañana.